Qué sorpresa al encontrarte, yo te juro haberte visto en otra parte Qué sorpresa al encontrarte, yo te juro haberte visto en otra parte Y la alegría que nos dio, fue un encuentro inesperado entre los dos De ti me enamoré, no pude evitarlo, y descubrimos el verdadero amor Como siempre te soñé, como nunca imaginé, detenerte en mis brazos, ya eres mía Y contigo nada faltará, nos cobijaremos con el cielo Y ahora dime que me quieres, amame, amame, amame Música Qué sorpresa al encontrarte, yo te juro haberte visto en otra parte Y la alegría que nos dio, fue un encuentro inesperado entre los dos De ti me enamoré, no pude evitarlo, y descubrimos el verdadero amor Como siempre te soñé, como nunca imaginé, detenerte en mis brazos, ya eres mía Y contigo nada faltará, nos cobijaremos con el cielo Y ahora dime que me quieres, amame, amame, amame Música